¡Nuevamente! El amor no tiene fin cuando se ama un amor Hoy yo tengo mucha pena por matar una ilusión El amor no tiene fin cuando se ama un amor Hoy yo tengo mucha pena por matar una ilusión El amor no tiene fin cuando se ama un amor El amor no tiene fin cuando se ama un amor Hoy yo tengo mucha pena por matar una ilusión El amor no tiene fin cuando se ama un amor Hoy yo tengo mucha pena por matar una ilusión ¿Hasta cuándo sufriré por tu decisión? No me vuelvo a enamorar para nunca más ¿Hasta cuándo sufriré por tu decisión? No me vuelvo a enamorar para nunca más ¿Hasta cuándo sufriré por tu decisión? No me vuelvo a enamorar para nunca más ¿Hasta cuándo sufriré por tu decisión? No me vuelvo a enamorar para nunca más No me vuelvo a enamorar para nunca más ¿Hasta cuándo sufriré por tu decisión? No me vuelvo a enamorar para nunca más ¿Hasta cuándo sufriré por tu decisión? No me vuelvo a enamorar para nunca más